Y les hablamos ahora de la excursión circular realizada por el Centro Excursionista de Riva Gorza hasta la cima del Montsec del Style, una ruta en la que participaron 24 personas en una mañana fría y soleada y que nos contará desde el propio Centro Excursionista Carlos Bravo. Se detendrá especialmente, como verán, en las vistas desde la cima, espléndidas en esa jornada y también en algunos datos de interés como la parada en el Style y el comentario sobre su último habitante, Santiago Pena. Como les digo, una ruta circular hasta la cima del Montsec del Style, de la que nos habla Carlos Bravo, del Centro Excursionista. Pues nos vamos a ir al Montsec, por el Centro Excursionista, ¿no? Sí, hoy una excursión del Centro Excursionista de Riva Gorza, del CER, la última, de la semana pasada, la última oficial. Y en este caso, por la Sierra del Montsec, el Montsec Aragonés, el Montsec del Style, y justamente la ascensión a la cima del Montsec del Style, que es un pico, sí, se puede llamar pico, el punto más alto, que son 1.313 metros de altitud, no, tampoco es mucho, es más alto el del lado catalán, el Montsec de Ares, es un poquito más alto, pero son miradores extraordinarios uno y otro, es un mirador extraordinario y en este caso tuvimos mucha suerte porque el domingo pasado hizo un día muy frío por la mañana, pero muy limpio y muy nítido, con muy buena visibilidad y disfrutamos de la visión del Pirineo recién nevado, además con nieve nueva, estupenda. Yo además a esta zona le tengo mucho cariño y la he recorrido bastante y además fue mi primera excursión con el CER, creo que fue el año 2000, fue justamente un recorrido por todos los pueblos del Style, del Montsec Aragonés, una, del Montsec del Style, como se llama el Aragonés, una excursión que además fue mítica en el CER porque se nos hizo tardísimo e hicimos más de 30 kilómetros, pero ya conocí aquel día prácticamente todos los pueblos o la mayoría de los pueblos de esta zona del Montsec, en este caso, pues son todos pueblos, esta vez solo pasamos por uno, pero vimos todos los de la zona, son casi todos pueblos del municipio de Viatcam y Litera, o Litera, yo creo que más bien es Litera, aunque algunos dicen Litera, tampoco lo tengo muy claro. ¿Por qué es Litera? Litera, pues igual Litera. No lo sé. Lo ponen siempre sin acento y yo lo he oído de las dos maneras, Viatcam y Litera, que constituyen juntos un municipio muy pequeñito, que como siempre miro a los habitantes, pues me ponía el último censo 41 entre los dos pueblos. El resto de los pueblos están todos deshabitados, yo creo que me acuerdo de todos, el resto de pueblos que pertenecen a este municipio están todos deshabitados, uno es Chiribeta, que hasta hace no mucho quedaba una persona, primero quedó una, estaba un chico con sus padres, luego murieron los padres, se quedó él solo y se fue, luego está Mongai, que ya no vive nadie hace tiempo, está Alestay, donde ya hablaremos ahora, que fue el que pasamos el otro día, donde vivió muchos años, casi 30 años solo ahí en Santiago Pena, un personaje extraordinario y emblematísimo, vaya, muy emblemático de la comarca, de esa zona, más que, y que recibió un premio feliz de Azara, y luego lo comentamos, FED y abandonado, Finestras y, bueno, y Viacam Litera y no sé si me he dejado uno, Finestras ya lo he dicho, me parece que los he dicho todos, solamente hay habitantes en dos, en Viacam y Litera, los demás están todos despoblados y prácticamente todos los vimos en ese día. Empezamos la excursión, salimos de Graus, prontito por la mañana, bueno, relativamente pronto, a las siete y media de la mañana, con un frío intenso, ¿eh? Los amigos que bajaban de Capella nos dijeron que estaba a siete grados bajo cero, estábamos a las siete y cuarto de la mañana, siete bajo cero, algunos decían cinco y medio, seis, la noche más fría de estas últimas fue la del sábado al domingo, hacía bastante, mucho frío en Graus, salimos con nuestros coches y nos fuimos, pues, dirección Benavarre, ya luego dirección hacia Arendt, pasamos Torba y ya en Viacam nos desviamos a la derecha, por una pista, la pista que lleva Monfalco, que, bueno, está prácticamente, le falta añadir más asfalto, pero ya hay una primera capa y ahora muy transitable, muy cómoda, y la intención es asfaltarla hasta el refugio, no sé hasta qué punto exacto llegan, bueno, nosotros solamente hicimos cinco kilómetros de pista, pasamos por Viacam, que es el punto, pues, de referencia de esa zona, Viacam, pues, el pueblo también es muy pequeñito, están las casas que están allá al lado de la carretera, donde hay un restaurante y un centro de interpretación, que, recuerdo que en una excursión con el CER paramos y vimos un... hay un documental sobre el Monsec interesante, y luego lo más conocido de Viacam, claro, es el Castillo Medieval, Castillo Medieval que fue restaurado, yo creo que en el 2003, puede ser, no hace muchos años fue restaurado, es muy parecido al de aquí más próximo de Fantobas y circular, le hicieron unas escaleras metálicas para acceder, porque se subía a la segunda planta, y la verdad es que hicimos una vez una visita por el interior y está muy bien, es un punto de referencia de los castillos de la zona, comunicado, pues, con todos los que hay ahí cerquita, la Torre de Luzás, el Castillo de Chiribeta, el Castillo de Fals, el Castillo de Alzamora, en el otro lado, todos estos lugares, y bueno, allí cerca, al lado, estaba lo que supuestamente en su origen sería la Iglesia Castrense, que después era muy modificada en siglos posteriores y también más o menos en ruina de San Miguel, luego San Esteban, y un poquito más abajo la Nuestra Señora de Lobac, que es un sitio con mucha devoción en la zona, Nuestra Señora de Lubago, de Lubago, supongo que será en Lubac, no entramos en Vía Camp, ya nos fuimos, y justo a los 5 kilómetros de pista hay una pequeña esplanada a la izquierda, allí no muy lejos hay un dolmen que han descubierto no hace mucho, que está por señalizar y por catalogar, allí dejamos los coches y empezamos a andar, el primer tramo, un trocito al principio, fuimos por carretera, en bajada, por la carretera, o sea, la pista ya asfaltada, pasaba en muchos coches, ahora está muy bien, la verdad, para transitarla. Enseguida ya nos desviamos a la izquierda y acogimos el PRU45, el PRU45 que luego ya se va hacia FETI y Finestras, y viene de Pont de Montañana. Lo seguimos nosotros un trozo, ahí justo a la derecha dejamos el más del Chiquet, que ahora está muy bien arreglado, lo han arreglado perfectamente, y bueno, son varios edificios muy acondicionados ahora, antes estaban un poco ruinosos. Nos salimos ya ahí de la carretera y cogimos el PRU45 por sendero, siempre por zona de bosque, así de... Bueno, arriba también me lo he dejado porque también pasa por allí el PRU45, y de hecho aquella primera excursión que hicimos, fuimos desde allí por una pista que viene, o va hasta allí desde Tolva, está el más de Quintillá también, más arriba. Bueno, hay unos cuantos bases, pero los dos que más vimos, y por el que más cerca pasamos fue el Mar del Chiquet, del chavalito sería, ¿no?, en la traducción, y el de Quintillá, un poquito más arriba. Y ya nos desviamos por este PRU45 y a sendero, va, como digo, por bosque, así monte bajo, muchas carrascas, bojes, estaban torcitos un poquito más enredados, de vegetación, hacía frío a primera hora, pero a medida que iba saliendo el sol, iba calentando, y este primer tramo es en bajada, hasta que desembocas otra vez en la pista, vuelves a subir la pista un poquito, subes la pista un poquito, y empieza ahí la subida, y llegamos al Estall, que es el pueblo que da nombre a toda esta zona, el Monsec del Estall. De hecho, el Monsec, son tres Monsecs, uno aragones y dos catalanes, digamos. La relación siempre ha sido muy fluida entre ambas zonas, aunque, claro, el hecho de que hiciera el pantalón de Canellas desconectó un poquito, ¿no? El Monsec aragones se le llama Monsec del Estall, y el Monsec catalán primero más grande es el Monsec de Ares, y todavía hay otro posterior, el Monsec de Rubíes. Lo de Monsec, todo el mundo da por hecho que significa monte seco, porque la zona es bastante árida, pero cada vez gana más entero es la teoría de que probablemente el nombre fuera monte seccionado, porque algunos documentos aparecen como monte sectus, o Montsectus en el sentido de monte seccionado, pues justamente está partido en tres por los tres ríos, sobre todo los dos nogueras, en Noguera Rivagorzana y en Noguera Pallareza, que cortan, y desde luego están seccionados totalmente, solo hay que ver Montfalcó, ¿no? Así, con esas cortadas. Las dos, los dos, el topónimo responde a las dos interpretaciones, porque ambas son descripciones físicas de lo que es esta sierra, es seca y está seccionada. Nos fuimos al Estall, Estall es un pueblo casi mítico, bueno, se ha hecho muy famoso por Santiago Pena, que ahora voy a hablar de él, yo llegué a conocerlo en la primera excursión aquella que hicimos, él salió a vernos, el Estall, eran 14 casas, cada vez estabas en ruinas, ahora ya no vive nadie, hicimos ahí una parada, es un pueblo, está muy apiñado, las casas estaban muy apiñadas, casi no tenía sitio para más, porque, aunque cuando vas desde la carretera no lo parece desde la pista, pero por detrás está casi en el abismo y no había sitio para más casas allí, están ya todas en ruinas, una de las primeras era la de Santiago Pena, que luego se fue a vivir a la escuela, a la entrada está a la izquierda la escuela y a la derecha está la iglesia de Santa María, la iglesia está cada vez más en ruinas, casi ya pasa desapercibida, se ha caído parte de la espadaña, entramos unos cuantos dentro, es una iglesia de origen románico, tiene un ábside así muy popular, un tanto rústico, pero luego por dentro ya se ve que es del siglo XVI, XVII, casi toda, sería reformada en ese tiempo y todavía está en pie una parte del altar principal, una capilla lateral, en la que quedan unas pinturas, luego he visto fotos, un amigo Rubén Oliver hizo un reportaje muy majo en el 2011, hace 11 años, y todavía estaban esas pinturas mucho más visibles, la verdad es que vas comparando fotos de hace un tiempo y de ahora y vas viendo el deterioro rapidísimo, está la calle ya hasta el final, ya tuvimos que cortar algunas barzas porque ya no se podía pasar y se ha ido cayendo todo, si en alguna casa se puede entrar y se puede ver un poco la disposición, pero se ha ido cayendo casi todo, tenían una ermita cerca, me parece que se ha ido así, la ermita de San Antonio, que iban allí de Romería y nosotros pasamos por la otra, mucho más rústica y mucho menos conocida, que es la de San Miguel porque nos cogía de paso hacia la cima. Ahí el personaje más conocido del style es este famoso Santiago Pena, que vivió allí desde 1974 hasta el 2003. Justamente yo después miré alguna información sobre él y digo, este hombre no sé cuántos años tendría ahora, murió no hace muchos en la residencia de Benavarre, pues justamente nació en 1922, o sea que tendría ahora 100 años, cumpliría este año 100 años y se quedó solo en el año 74, se murió su hermano, había muerto sus padres y él estaba soltero y vivió solo allí desde el 74 hasta el 2003, que lo llevaron a la residencia de Benavarre porque ya no podía estar allí. En realidad él vendió sus tierras, vendió sus tierras porque cuando vendieron todas las tierras, creo que era un consorcio que iban a hacer allí no sé qué y luego no lo hicieron. Hay un documental de TV3, y yo lo vi hace años y lo he vuelto a ver estos días porque es interesante, un documental de TV3 del programa que el 30 minutos que está dedicado a este personaje, a Santiago Pena, Santiago Pena Capdevila, era el segundo apellido, y ya digo, 29 años estuvo él solo ahí. Yo recuerdo que la primera vez que estuvimos ahí salió Eva siempre muy arreglado y le gustaba mucho hablar y contaba mucho, tenía varios perros, tenía algo de ganado, tenía ovejas, pero en buena medida le llevaban cosas, gente de Benavarre, tenía, se hizo amigo, era muy conocido y muy apreciado por todos los excursionistas, ciclistas que pasaban por allí, todos lo apreciaban mucho porque él siempre daba conversación. De hecho, pues él cuenta que, contaba, que no había salido nunca de allí y casi no tenía ninguna necesidad, lo máximo había estado una vez de excursión a Zaragoza, decía, y iba alguna vez a Almenar a ver a su hermana que vivía en Almenar en Lérida pero no tuvo nunca coche y a veces iba hasta Benavarre hasta andando y decía que no tenía necesidad de nada. Se instaló en la escuela porque su casa se fue cayendo, todas las casas del pueblo estaban ya caídas y él se instaló en la escuela donde él contaba también que fue a la escuela, dice, uy, como mucho no se ha acordado muy bien pero dice, como mucho hasta los 10 o 11 años y faltaba más que iba, decía, porque me gustaba más estar por ahí y las cabras y cuenta, era así muy campechano, que hablaba, repetía a veces un poco y con el catalán de la zona y decía que ahora que se había puesto de moda escalar, que él ya escalaba antes, pero escalaba para ir a buscar las cabras que se le perdían, que lo de escalar no entendía eso mucho de la gente joven, pero que él tenía que escalar porque de vez en cuando se le quedaba alguna cabra por ahí y tenía que subir por las rocas aquellas, luego pues lo llevaron a Benavarra y había gente de Benavarra que le llevaba y cosas en furgoneta porque el aula de la escuela, él vivía en la casa del maestro o maestra que hubo las dos cosas allí, según contaba, unas veces una cosa, otras veces otra, él tuvo una maestra al final y donde era el aula, la escuela propiamente dicha, porque él estaba en la casa del maestro o maestra, pues había puesto ahí, tenía ahí las cosas, las cajas con la fruta, bajaba cosas de Benavarra cuando durante mucho tiempo la pista estaba en muy mal estado, estaba hasta no hace mucho, no estaba en muy buen estado esa pista, ahora pues se ha modificado todo muy rápido porque el Montsec es casi una marca ya, con el Congosto de Montreveil, las pasarelas, pues ha cogido, me he dejado un pueblo de los que he dicho antes, claro, ya me parecía, me parecía que había dicho siete y ahora me viene, el que me he dejado era Montfalcó, claro, que también era un pueblo, Montfalcó, Montfalcó era otro de los pueblos y es ahora el refugio, la Casa Batlle, yo la primera vez que fui a Montfalcó, me acuerdo que estaba, entre otros, el amigo Chuse y nos sorprendió, ¡jo, qué casa más grande más! era la casa más grande porque lo demás estaba todo en ruinas y arriba está la ermita de San Bonifacio y Santa Quiteria, preciosa, románica, que restauraron a final de los años 90 y, pues, Montfalcó, esa Casa Batlle, que sería la casa del alcalde, el Batlle es alcalde, era una casa muy grande que ahora se ha convertido en el albergue, o en el refugio de Montfalcó, ese era el octavo de los pueblos de Vía Camlitera, que solamente, ya digo, están habitados estos dos y hace unos años había, me parece, cuatro casas en cada sitio, solamente habitadas, muy poca gente, debe de ser de los municipios más pequeños de todo Aragón, igual de toda España, lo que sí que, en cuanto a habitantes, pero sí que tiene mucha extensión y entre esa extensión, pues, buena parte del pantano de Canelles, que se construyó también en los años, a final de los 50, a principios de los 60, entre el 58 y el 62, creo que se construyó ese pantano que acabó de, bueno, dio la puntilla y a la despoblación porque, aunque todos estos pueblos que he dicho, los pueblos en sí mismos quedaron, no quedaron sumergidos, pues, perdieron parte de sus tierras, la comunicación, y ya eran de por sí pueblos muy pobres, en Lestal ya se ve poca, pues, tierras bastante áridas y con, poco aptas para el cultivo, más para el ganado y sobre todo, pues, ovejas o cabras. Pues, ahí estuvimos un rato en Lestal y ya nos fuimos, seguimos por la pista muy poquito hasta llegar a un punto donde ahora está muy bien señalizado, ya conectamos, dejamos el PRU-40, que se va hacia FET y hacia Finestras y cogimos el PRU-200 que está perfectamente señalizado ahora, es una ruta ornitológica reciente, el otro PR ya es más antiguo, pero este es muy reciente y está perfectamente señalizado. En el collado de Ramis, que se llama, se deja la pista y ya hay un panel referido a aves, sobre todo, porque es una ruta ornitológica, además, ahí hay mucha presencia de águilas, que no se ven en muchos sitios, incluso la águila culebrera, que es muy grande, está presente en la zona, y tres también, por descontado, porque todas esas paredes de la zona de Montreveil, pues, son propicias, sobre todo, para las rapaces, ¿no? Ahí ya cogimos el PRU-200 y ya nos fuimos en dirección a lo alto de la sierra. El primer punto por el que pasamos, toda esa zona ya, se llama, toda esa zona tiene el nombre de San Miguel o San Miquel, lo primero que, por donde pasamos, es los restos de la ermita de San Miquel, que mucha gente o San Miguel, mucha gente no la conoce, yo ya había estado allí y ya sabía que era una ermita, pero ahora han puesto un cartelito allí, pero es que si no, parece una caseta, o sea, no tiene, no hay nada que pueda hacer pensar casi que es una ermita con lo que queda ahora, que ya está caída, solo quedan las paredes, no tiene techumbre y es muy, 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 muy rústica. Y ya en subida, considerable, ahí el desnivel es fuerte, más o menos, pero relativamente corto, pero hay un tramo de desnivel, va subiendo así un poco en zetas, se llega al paso de San Miguel o San Miquel ya arriba, así entre las rocas y allí pues ya hacia la derecha ya siempre bordeando el acantilado y ya por allí no se ve el camino, no tiene ningún peligro porque el acantilado está a la derecha, pero hacia la izquierda hay espacio amplísimo, incluso ahí arriba una zona que le llaman la faixana de los moros y de allí ya las vistas son bestiales, en cuanto llegas al paso de San Miguel ya ves todo el Pirineo y ya estás arriba prácticamente, abajo ya ves el pantano de Canellas y muchos pueblos durante el recorrido vimos bastantes pueblos, yo hice fotos muy buenas de algunos de ellos con zoom, pues solo empezar un pueblecito que no acabábamos de identificar ahí a lo lejos que se ve muy bien y es Lufás, veíamos ahí Lufás con su torre enorme, luego Tolva, Benavarre, siempre presente, desde arriba nos paramos un buen rato y nos costó pero íbamos identificando, hay una cámara que tiene muy buen zoom casi sirve de prismáticos y vimos incluso la puebla de Castro detrás de Benavarre y allí se ve muy bien Pilzán, Purroy, Juseu que son pueblos que están todos en alto, los fuimos reconociendo todos y debajo de donde estábamos nosotros pues también Literá que decíamos Vía Campos descontado lo vimos ya de buena parte del camino ya desde la salida e incluso con Gai al bajar también también Chiribeta la torre de Chiribeta y en el otro lado un valle ya en el lado catalán porque justo ya desde allí ya ves el Noguera Riva Gorzana y justo en el lado catalán hay un valle como una especie de sinclinal un trocito de valle muy verde en la zona de Alzamora o Alzamora que también tiene otro castillo circular así cilíndrico una vez que llegas ahí al paso de San Miguel ya casi ves lo mismo todo el rato vas bordeando el acantilado y las vistas son extraordinarias subes un poquito bajas y luego ya la última subida hasta llegar a la cima donde hay un vértice geodésico allí nos hicimos la foto de grupo y allí nos hicimos casi todos fotos lo que pasa que hacía un airecito un poco fresco buscamos un sitio un poco resguardado para para comer la verdad que la acusión fue corta fue bastante corta no fue nada dura porque fuimos muy rápidos íbamos 24 pero el grupo fue muy rápido muy compacto como hacía frío casi había que andar para sacarse el frío y salvo la parada en el stall que sí que vimos todo el pueblo pero que son están ruinas donde más paramos fue en la iglesia pues fuimos muy deprisa de hecho empezamos a caminar a los 8 y cuarto y los últimos a la cima pues llegaron a las o llegamos yo iba en el grupo de atrás nos quedamos ahí mirando pueblos llegamos a las 11 y cuarto los primeros sobre las 11 y poco o sea que sobre 3 horas estábamos ya en la cima ahí tuvimos un recuerdo yo siempre que voy había estado otra vez y pues tengo un recuerdo para José Luis Ardanuy que fue alumno mío es un chico que se despeñó allí están hay unas flores allí y la verdad es que era un chico que además fue socio del CER iba con nosotros a caminar estuvo trabajando de guía allí en la zona de Montreveil y yo le tenía mucho aprecio porque vino con su padre desde Granada y era un chaval muy cariñoso y amantísimo de las montañas en las excursiones sí que es cierto que con mucho un cierto amor al riesgo porque siempre se ponían sitios un poco expuestos y bueno no sabemos muy bien pero se despeñó allí se cayó en un sitio tremendo ahí la verdad es que no te puedes acercar porque si te caes no tienes salvación son estas paredes verticales como las del Congosto de Montreveil que es la parte la parte aragonesa la parte derecha de esas de esas paredes allí bajamos un poquito un poquito más abajo del vértice para comer un poco y estuvimos media hora larga ahí para un poquito protegidos porque luego ya cuando nos hicimos la foto del grupo antes de salir hacía ya frío ahí corría un viento bastante frío y ya luego la bajada enseguida bajamos un poquito conectamos con una pista y esa pista nos llevó enseguida en una hora nos llevó otra vez a los coches ya siempre por pista esto ya no está marcado no es PR ni GR ni tiene ninguna marca ninguna señalización pero no tiene pérdida porque justamente desemboca donde habíamos dejado los coches que es esa pista desemboca en la importante que lleva hasta Monfalco o sea que fue una por pista puedes llegar a no sé sí 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 por pista casi prácticamente pero esa ya no está tan sí sí prácticamente la pista no a la cima pero es muy poquito lo que queda desde donde llegas a pista hasta la cima muy poquito tiene que ser no la pista esa no yo no vi ninguna señalización no solamente no está señalizado sino que tiene una cadena al inicio ahora me acuerdo sí 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 o sea que no no se puede pasar porque hay una cadena una cadena y bastante potente sí sí cierto justamente justo nosotros fuimos andando claro andando no puedes ir pero en vehículo no debe de ser solo de hecho no hace muchos años y todavía quedan restos hubo un incendio en esa zona esa zona de arriba además se conoce como sabinós hay una parte que se llama el mirador de sabinós porque es llena de sabinas hay un montón de sabinas la sabina es muy parecida al chinebro pero más fina porque el chinebro si aprietas las hojas pincha las ramas y la sabina se deja tocar y no te yo siempre si hay dudas entre uno y otro aunque esa es una una estrategia que es infalible tú coges una rama si aprietas y te pincha es chinebro si aprietas y no te pincha es sabina y eso es toda llena esa zona está toda llena de sabinas muy achaparradas porque es una zona muy ventosa y muy así bajitas pero ya digo con el nombre se conoce con el nombre de sabinós todo ese recorrido por la pista pues en poco más de una hora estábamos ya en los coches con lo cual a la una del mediodía habíamos terminado la excursión hubo gente que aún se fue a la zona de Monfalcó o a la mitad de San Bonifacio ya en coche pero ya terminamos la excursión en realidad fueron hombre claro habíamos empezado a las ocho y cuarto más o menos pues bueno fueron sí casi cinco horas sobre cinco horas entre una cosa y otra sí sí sale ¿verdad? sí sí unas cinco horas más o menos me parece que no llego con las paradas y porque creo que a la una yo creo que a la una ya terminamos o sea que yo creo que fueron un poquito no llegó a cinco horas y fueron trece kilómetros y medio o sea que tampoco demasiado el desnivel a mí me salieron seiscientos casi justos a algunos les salió un poquito menos pero prácticamente seiscientos de desnivel ¿eh? porque acumulado es que esta excursión empiezas bajando luego hay una buena subida hasta la cima que está mil trescientos trece y luego vuelves a bajar es bajada subida y bajada final y las vistas son extraordinarias ¿eh? las vistas son extraordinarias ya he dicho todos los pueblos que vimos las montañas es que se ve todo desde Monteperdido Cotiella el Turbón el Aneto y luego mucho del Pirineo Catalán hasta el Pedraforca ahí en en la zona ya del Pirineo Catalán más oriental o sea que y abajo pues claro el Pantano de Canellas pues esa esa fue la excursión muy bonita vistas extraordinarias día fresco pero bueno salvo las zonas que corría un poquito más de viento que solo era arriba en la cima en el resto apenas y y una zona que está totalmente despoblada pero que ha cogido mucho auge y va a seguir cogiendo más auge por el turismo suerte impulsado con gusto de Monreveil las pasarelas etcétera que por cierto van a estar cerradas ahora una buena temporada pero en Semana Santa no en Semana Santa está claro que no ya nos lo confirmaron ahí también en Semana Santa van a estar abiertas pero después de Semana Santa van a estar cerradas más de un año 17 meses creo tienen que reformar todo porque claro eso tiene que estar en condiciones impecables yo la última vez que estuve este año he estado dos o tres veces ya me percaté de alguna tabla que se ha soltado algún tornillo y ahí no pueden ahí no se puede correr ningún riesgo porque si te falla bueno no tienes salvaciones aquello es te vas al abismo sin remisión ya lo dijimos cuando la abrieron si te acuerdas que estabas tú por aquí que dijimos aquí era al principio sí porque sí, sí, sí y es que pasa tantísima gente pasa muchísima gente es muchísimo ya han pasado bastantes años no sé cuántos miles han pasado bastantes años ya tuvieron que cerrar el puente que une los dos lados porque también eso es verdad nosotros lo hacía mucha gente y luego mucha gente se ponía ahí a saltar porque da un poquito más de y también se había soltado un poquito ahí el mantenimiento tiene que ser impecable absoluto un fallo significa pues fatal vaya la tragedia segura esperemos que las dejen perfectas y duren muchos años es un motor desde luego para la zona tanto la zona aragonesa como la catalana y nada pues eso es todo hemos hecho un recorrido por el Montsec Monteseco Monteseccionado las dos cosas casi Monteseccionado convence más ¿no? a mí me convence más porque hay algún documento en el que en un latín así un poco más carónico pero el sectus es más de seccionado que de seco parece perfecto pues la cuestión se va a poner al alcalde aclaramos lo de literar vale sí es posible que sea literar a mí él me suele decir literar y al ser él lo sabrá y es más él dirá literar supongo por eso pero como tengo la razón ya te he comentado sí uno de los problemas que hay ya termino totalmente es que como no les ponen acento en los carteles pues la gente acaba pronunciando sin acento sería obligatorio debería ser obligatorio poner los acentos en los carteles de los pueblos porque hay gente que dice Luzas ¿este pueblo cómo se llama? Luzas pues no Luzas porque lleva acento en la A pero bueno si no le pones el acento el que no sabe cómo se llama y lo ve ahí pues pronuncia Luzas y luego se va transmitiendo y acaba cambiándose como el de Nacha ¿no? claro Nacha Pop que es Nacha es Nacha sí bueno pues ahí quiero también ese llamamiento poner las tildes en los carteles sería yo creo que debería ser obligatorio sí porque es que la pronunciación está en función de las tildes es para eso está confusión claro muchas gracias a ti